No sé por qué me enamoré de ti No sé por qué, por qué razón No sé por qué me enamoré de ti No sé por qué, por qué razón Si no encontré en tus brazos ternura Si no sentí en tus labios amor No sé por qué me enamoré de ti No sé por qué te entregué el corazón No sé por qué me enamoré de ti No sé por qué te entregué el corazón Cuando te vi en la ciudad central Hermosa como una flor Fresca y primavera Radiante como el sol Con ojos verde mar No hice más que adorarte Como cualquier mortal Radiante como el sol Con ojos verde mar No hice más que adorarte Como cualquier mortal No sé por qué me enamoré de ti No sé por qué me enamoré de ti No sé por qué me enamoré de ti Te he de seguir amando así mujer, desde adorar sin entender Como este amor se me adentró en el alma, como este amor me priva la razón No sé por qué me enamoré de ti, no sé por qué te entregué el corazón No sé por qué me enamoré de ti, no sé por qué te entregué el corazón